Un error humano fue el detonante del derribo en enero pasado del avión ucraniano en Irán. Es la conclusión de un informe de la Organización de Aviación Civil de la República Islámica sobre el siniestro del avión que viajaba con 176 pasajeros a bordo que fallecieron en el acto. Según ese informe se produjo un error humano al proceder a la alineación de una de las unidades del sistema de defensa aérea a la que no se le restableció la dirección norte tras su cambio de ubicación geográfica lo que produjo un error de 107 grados. Por ese motivo el avión fue identificado como una amenaza y se procedió al disparo de dos misiles para derribarlo. A continuación se dio una cadena de eventos según el informe, una comunicación defectuosa entre el operador del sistema y la central de coordinación, una incorrecta identificación del objeto y un fracaso en seguir los procedimientos para el lanzamiento de misiles. El impacto del primer misil contra el avión causó un incendio en el aparato un Boeing 737 que acabó estrellándose contra el suelo momento en el que se registró una explosión. El derribo se produjo en un momento en el que Terán estaba en alerta ante un posible ataque de Estados Unidos en represalia por el bombardeo iraní contra una base en Irak con tropas estadounidenses.